Vamos a cambiar de asunto, queríamos en cualquier caso que conocieran este asunto, esta noticia que nos ha trasladado Guillermo Rocafort. Vamos a continuar con, nos vamos a tribunales, resulta que el Partido Popular, que esto creo que a Juan de Dios le va a sentar como una pata en el hígado, pero el PP se abre a que un técnico de la Unión Europea supervise la negociación del Consejo General del Poder Judicial con el PSOE en vez de Raeders. Yo en esto que... Dice, pues no, no me sienta tan mal. No, no, me sienta fatal, pero lo argumento. Me sienta mal, pero por un porqué. ¿Por qué me sienta mal? Yo creo que lo que estamos, en una de las muchas crisis en las que estamos, estamos en una crisis de soberanía nacional. Es decir, el nacionalismo, vasco y catalán, están queriendo romper España. Entonces tenemos un problema de soberanía nacional en una serie de regiones donde se les ha dado un poder que no tenían, pero se les ha dado más poder del que tenían y estamos teniendo un problema de soberanía nacional. Y ahora resulta que vamos a tener un problema de soberanía nacional a nivel europeo. Oiga, que la soberanía reside en el pueblo español. Que nosotros somos un pleno Estado de Derecho o tenemos que defenderlo. No, evidentemente, Pedro Sánchez está intentando dar ese golpe de Estado desde las instituciones y romper ese Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque quiere controlar el Poder Judicial. De hecho, controla, aunque no forma parte del Poder Judicial, pero controla el Tribunal Constitucional, controla la Fiscalía General del Estado, controla el INE, controla el CIS, es decir, muchas de las instituciones. En las Cortes estamos viendo que todo va al Real Decreto, es decir, con lo cual no hay que enviar informes preceptivos de los letrados de las Cortes para ver si es correcta o no es correcta, si es legal o es ilegal la norma. Se evitan los debates en el Congreso, es decir, está rompiendo la separación de poderes que es fundamental. Bueno, resulta que tenemos una crisis de soberanía nacional y la tenemos en casa a nivel nacional y les damos el poder a los nacionalistas. Y ahora creamos otro frente que es, señores, mi soberanía nacional que recibe en el pueblo español la traslada a Europa. ¿Pero qué la tengo que trasladar a Europa? Que soy un país soberano que el pueblo español y los españoles votamos y decidimos las cosas. Yo en cierta forma estoy de acuerdo con Juan de Dios porque tenemos que creernos en lo de la democracia y que somos un pueblo, una democracia estable, segura, con ya muchísimos años de experiencia y que tenemos que solucionar nuestros problemas. No podemos estar permanentemente requiriendo el primo de Zumo Sol para que nos solucione nuestros problemas. Hay que llegar a acuerdos y si no se llegan a acuerdos seguís negociando y punto. O sea, la renovación del Consejo del Poder Judicial lleva años y no se soluciona porque entre otras cosas hay una clarísima sospecha por parte de la oposición que quieren fagocitarlo como otras instituciones este gobierno. Este gobierno que además se ha escorado cada vez más a la izquierda. Es decir, es que ya no es el gobierno. Es que de la anterior legislatura a la actual legislatura en poco tiempo, desde las elecciones de julio, se ha escorado tremendamente. Entonces tenemos una sospecha de que quieren sustituir los distintos poderes por un poder unívoco, que es el poder de Sánchez. Entonces yo creo que a mí, si yo fuera del Partido Popular, me sentiría también tremendamente ofendido que se pidiera por parte del Partido Popular la, digamos un poco, la comprobación o el tutelaje de Europa. No podemos, de verdad. Somos una tutelación sólida. Yo creo que además no tengo que negociar. Es que el Poder Judicial tiene que ser independiente. Pero lo que hay que hacer es que se acabó. Que no negociamos entre los partidos políticos quien controla el Poder Judicial. O sea, que se acabó. Que se acabó. Que la reforma que hizo Felipe González, PSOE, en 1965, se acabó. Que yo no voy a seguir manteniendo esta farsa de una falsa separación de poderes. Quiero que haya una separación de poderes. Porque el Estado, si tiene el poder absoluto, tiene el control absoluto. Pero justamente por eso está la situación de la lista. Yo creo que no hay una sospecha. Hay una certeza de que Pedro Sánchez intenta dominar el Consejo General del Poder Judicial. Si es blanco, tiene pico y tiene patas, es un pato. Pues si es Pedro Sánchez, es evidente que quiere dominar el Consejo General del Poder Judicial después de lo que hemos visto en el CIS, en Televisión Española, en Correos, en Indra, en absolutamente todas partes. Lo que pasa es que ¿por qué se ha acudido a la Unión Europea? Primero, porque es la Unión Europea quien ha acudido a España. Porque con todas estas historietas que estaba montando Pedro Sánchez para dominar el Poder Judicial, la Unión Europea le dijo, cuidado Pedro, que por aquí no. Porque en la Unión Europea tenemos unos principios y España, que es democrática, votó pertenecer a la Unión Europea. Por ejemplo, la separación de poderes. A partir de ahí se pide que intervenga la Unión Europea porque es la herramienta que nos queda frente al tirano. Así de claro. Pero yo, sinceramente, en la noticia lo que no veo es ningún problema en que Reinders delegue en un técnico de su confianza esta cuestión. La primera herramienta es que no me pienso sentar a negociar algo que no tengo que negociar. El Poder Judicial es independiente. ¿Y tú qué tienes que negociar con la Unión Europea? Se acabó. No me voy a sentar. No voy a discutir eso. Esto es como decir, oiga, vamos a acabar con... Eres europeísta, ¿no? Vamos a expulsar a los judíos. No, hombre, no. Vamos a ver quién me hace de árbitro para expulsarlo. Que no, que es que no me pienso sentar a discutir eso. Es que no pienso sentarme a discutir eso. Pero es que la cuestión es... ¿Por qué? Porque me parece ilegítimo, me parece inmoral, me parece injusto, no pienso hacerlo. Porque a ti no te gusta que España esté en la Unión Europea, a mí me encanta. Y esa es la que nos hace el PP. Y cuando aceptamos formar parte de un club como es la Unión Europea, hay una serie de normas. Si a ti no te gusta la Unión Europea, yo lo respeto. Yo lo respeto. A mí sí me gusta. Pero vamos a ver si la primera nación europea es España. ¿Pero qué tiene que ver eso con la Unión Europea? No, no, no. Con el Tratado de Roma. No, no, Almudena. Almudena, porque dice, si no te gusta Europa. No, como la Unión Europea. A mí me encanta Europa. Pero vamos, me encanta tener Europa, que es que Europa no se entiende sin España. Es que me gusta tanto Europa. No, no, pero yo quiero explicarlo. Pero quieres estar en la Unión Europea, sí o no. Porque cuando se dice inmigración, xenofobia, dices, no, 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 estás confundiendo. Cuando se dice, Vox, no le gusta la Unión Europea. No, no, claro que me gusta. Lo que pasa es que lo que me gusta es que yo soy soberano. Ah, pero entonces tú quieres estar en la Unión Europea, pero cambiando las reglas de los pueblos que se aceptaron. Reside en el pueblo español, no reside. Y tengo que ser yo valiente. Yo que soy crítica. Y decir, mira, es que me da miedito luchar contra esto. Entonces, por favor, que venga otro a luchar por lo que yo no soy capaz de luchar. Vamos a ver, es que cuando España se adhiere a la Unión Europea, acepta unas determinadas reglas del juego. Tú lo que no puedes decir ahora es que no me gustan estas reglas del juego. O sea, que aquí en España decidimos, en la Unión Europea se decide o puede decidir España lo que tiene que hacer el alemán. Me va a venir a lo mejor algún real decreto de los alemanes para que yo pueda decir. Pues yo creo que los alemanes se han equivocado. Yo creo que tienen que hacer esto.